Ok, yo no leo, yo solo acepto, tomen mis datos, adelante. Yo no sé al 100 qué hacer por aquí, quiero a alguien fuerte y poderoso, y que pegue igual de duro que aguanta los putazos. Yo qué más quisiera, que al monito se le vea la cara, entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es esto? Me siento muy tentada a agarrar héroe. Me voy a ir por héroe. ¿Esto no es como en Sims? ¿Me estafaron? Cambiar cara y pelo. Ah, bueno, gracias, gracias, ya. Pecho, uff, yo estoy flat. No, yo estoy muy flat. O sea, bueno, quizás no tanto. Literal, es como en el meme, o sea... No se ve. Pero yo, en mi corazón, sé que es hermosa, sé que es preciosa. Esta no es la voz que yo elegí. Este artista se dedica çok güzel. ¡Qué bonito artista! Y ahora, Queen Marica the Eternal, no hay lugar que se encontrara. Y en la noche de los negros, Godwin the Golden, fue el primer que se mueran. Lleguien, Marica, los de los demigods, todos reclamaron las escuelas de la tierra. Gracias, senjata. El maldito de la fuerza de los nuevos, se encontró fuerza, que provocó el desbordamiento. Una guerra, de la cual no era un lorado. Una guerra, que llevó a abandono por la gran voluntad. ¡Arriba ahora! ¡Suscríbete! 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 Todavía no entiendo quién es quién. ¡Horalu! ¡Chieftain of the Badlands! ¡Horalu! ¡Horalu, le está a mi la canla! ¡Horalu... ¡Horalu! 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 ¡Horalu... 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 No, estoy entendiendo! Solo entendí que... ¿Marica desapareció? Oye, esperen, hay más. Esa soy yo Esa soy yo con pelo rosa y ojos azules Es igualito a mí A ver a grandes rasgos Yo lo único que entendí es que Marika desapareció Sus descendientes no hicieron ni pío Y empezó a ver descontrol Pero no entiendo por qué O sea, Marika era como la que tenía más poderes de todo La gracia es Dios Y Marika es Jesús Me quedo con eso Ay, puto colorete que le puse Si es una payasita ¿Cómo dejo de ver a los putos fantasmas? Me distraen, no quiero ver a otras personas Yo quiero fijarme en mí porque soy grandiosa Oila Está por eso cerrada Como mi corazón Oh my god, somos 32 personas Oigan, ¿es por la hora o es porque les gusta el juego? Es porque les gusto yo Es porque son vacaciones Muy cierto, eh, minas Muy cierto Gracias por bajarme la autoestima Bien, bien Esto ya comenzó mal ¿Listos para el chipi, chipi, chapa, chapa? A ver, ¿qué? Ok, ok, ok No, pero, 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 pero ¿Qué, me la tengo que vivir acá esquivando? Sí Hay una princesa, mamá Yo ya me voy a empezar a tiltear, gente Yo ya me voy a empezar a tiltear Ay, miren, un potro salvaje Digo Caballo homosexual de las montañas Yo creo que, que un tutorial rápido estaría chingón Porque como que, que me planten con un boss De, de putiza, no está chido Ok, esto ya tiene sentido Estos mierdas son, a ver, ¿cómo putas le doy a él? ¿Por qué no apunta automáticamente? Ataqueme, perro No, así no Avísame Me voy a morir en el tutorial, gente Yo no me voy de aquí hasta pasarme el puto tutorial A ver Pero, ¿por qué no le apuntas a este pendejo que tienes enfrente? Gracias Miren, yo de aquí no me voy hasta ganarle a este pitudo ¡Uf! ¡Hazla puta madre! ¡No! Ok, esta mierda es de mucha paciencia Miren, discúlpenme los que están aquí Que no me conozcan cuando yo me tilteo Yo maldigo a todo el mundo, ¿ok? ¿Segura que no tenés el control de algo por ahí? El de la tele ¡Jajajaja! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete de ahí, cariña! Pero Pero es que qué rico voy a sentir cada vez que me los folle, hijos de puta No creo ¡Pero me puse el escudo! Toma eso, toma eso, perra maldita asquerosa de mierda Bueno, puede servir para varias cosas Necrolimbo Nos vamos a follear muertos Y me refiero a que los vamos a matar No empiezan ¿Cómo que no? ¿Puedo matar a esa cosa de allá? Hola ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Qué mierdas va a estar fácil esto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok Ya Soy una persona libre y puedo elegir hacer con mi trasero lo que yo quiera No voy a pasar por ahí Si me puedo hacer la vida más sencilla, me voy a hacer la vida más sencilla ¿Me vas a golpear? Tome, perro No, ¿qué es eso? ¡Cállate la verga! ¡Ay! ¡No, esta se ve fuerte! Ya, me voy Adiós Mi instinto me dice que me vaya Algunos centímetros más tarde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre de Sofía! ¿Qué verga es eso? ¿No me está atacando ya? ¡Culo! Oye, pero entonces... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, Sofía! ¡Sí, córrele! O sea, yo no como riatas Pero yo como chingados Me voy a morir, ¿verdad? Estas cosas no hacen daño Aguas con los testículos Que luego escupen Toda la vida He tenido que tener cuidado con eso Pero el dude de la trompeta ¿Me van a coger ahí? No hace falta que me cojan Entre diez güeyes Siempre se pueden más ¡Rico! 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 Pero mira eso ¿Vieron que esquivé? ¡Estoy esquivando! Vale para un dick esquivar Tienes que hacerlo en el momento preciso A ver Ya estoy esquivando ¿Me piden mucho? Ya lo vi ¡Pirga! ¡Me asusté muchísimo! ¡No mames! ¡Es pan pa' el susto! Panda O sea, en serio Gracias por los vitazos Pero con todo respeto Que te mereces Por los vitazos Vas y chingas A tu puta madre ¡Ay! ¡Me esquivó mejor ese perro! ¿Qué me ves, perra? Somos dos perras Mirándonos a la cara ¡Ay, Dios! ¡Y me va ganando! Miren, ya Esta perra No, no No me vas a humillar Pues me está humillando Bastante bien Oye, me aguantó un chingo de golpesazos No mames Es el quality of life Es ilegal No entiendo A ver, venga Solo es este pana Pero yo le presioné al espacio Pero yo le Gente, yo le estoy apachurrando al puto espacio Pero es que ¡Veques esta puta mierda! ¡Veques esta puta mierda! ¡Ah! ¡Salye! ¡No, no, no, no! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, no, no, no! ¡Quítate, quítate! ¡Uy, no, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Tú com' me dio esa mamadura! No era necesario Entrar aquí para avanzar en el juego ¿Me dice esto por la anécdota? ¿Por qué putas no me dicen Que por aquí no es? Es parte de la experiencia Ya, o sea, me tengo que follar a estos Ok, ya, ya vi por dónde ¿Qué carajos suena? No, 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 no No Si me siento en la gracia ya no me siguen ¡Ay, sí, 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 sí Sí se pudo, burro Greetings Greetings Usar Oye, oye, oye No puedo descansar en la gracia Trosty, yo pensé que sí podía Mientras estaba en pelea Me estás diciendo que tengo que esquivar Cuatro flechas Y un monstruo al mismo tiempo Son enemigos comunes Esta cosa grandota es un enemigo común No, 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 no ¡Quítate! ¡Ay, es que ya no me pude mover! Caígale, caígale, caígale ¡No, así no! O sea, de alguna manera me tengo que aprender ¡Fíjate! ¡Tengo miedo! Allá hay otro perro gigante ¿Es en serio? ¡Este es un mundo que constantemente me amenaza! ¿Por qué les gusta esto? Es que el peluche me ayuda para desquitarme ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Pues haber estado conmigo Todo esto es tu culpa, Amber ¡Llámane a la policía! ¡Me están matando! ¡Déjate! ¡No, no, no! ¡Qué pendejada de juego! ¿Qué mierda es esta? ¿Hola? ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué les gusta esto? Es divertido sufrir ¿Y la de los pedos mentales soy yo? Ey, ey, ey ¿Por qué de a dos zorras? ¡Pero de precio! ¡No, no! ¡Miren, banda! ¡Casi a la primera! ¡Lo hicimos! Estoy cansado, jefe Ok Foul tarnished En search Of the Elden Ring Emboldened By the flame Of ambition Someone Must extinguish Thy flame Let it Be Margaret The fell A Nether Mental Sat Of Our Is No estuvo tan fuerte el primer día de Elden